Esta mañana nos despedimos de Sermat y nos dirigimos a Lugano pero previamente pararemos a almorzar en un viñedo en Montello localidad a pocas millas de Lugano Nos aproximamos a la ciudad de Brick que queda al pie del pase de Simplón El aviador peruano Jorge Chávez partió desde Brick hacia Domodosola siendo el primer aviador en cruzar los Alpes en el año 1910 En Brick destacan las tres torres del Palacio de Stockalper comerciante que hizo fortuna con la venta de seda, sal y demás mercancías aprovechando la ubicación del pase de Simplón a las tres torres las nombró Gaspar, Melchor y Baltasar A medida que vamos subiendo al pase de Simplón va quedando atrás la ciudad de Brick En el verano suben al ganado a pastar y cuentan con unas cañerías a través de la montaña para bajar la leche al valle sin tener que transportarla El paso de Simplón se encuentra a una altura de 2.005 metros La carretera fue construida entre 1801 y 1805 patrocinada por Napoleón Bonaparte con el fin de abrir un paso a su artillería Esta escultura del águila fue creada por el escultor Erwin Baumann Artista Bernés nacido en 1890 A partir de aquí me dejaron ir en el asiento del frente ¡Qué diferencia! A disfrutar del panorama Nótense las mallas protectoras para evitar caída de piedras o avalanchas en la época de invierno Esto perteneció a Stokalper pero ahora es una instalación militar Este es el poblado de Simplón Bajo esta carretera corre el túnel férreo de Simplón que une Brick en Suiza con Domodo Sola en Italia y tiene una extensión de aproximadamente 20 kilómetros Pronto el recorrido entre Zurich y Milán demorará solamente dos horas y media Esto será cuando se termine la construcción de un nuevo túnel que tiene una distancia de 35 kilómetros y que se proyecta estar listo para el 2016 Si no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes en el borde para pasar la frontera hacia italia nos pidieron apagar las cámaras de vídeo y no tomar fotos estamos bordeando el lago mayor y se distinguen la isla del pescador y la isla bella que fue donde pasaron luna de miel la princesa diana y el príncipe carlos a la vista el lago ponte treza que fue donde pasaron luna de miel que fue donde pasaron que fue donde pasaron luna de miel Nuevamente estamos en Suiza. Ahora comenzamos el ascenso al lugar donde vamos a almorzar, que es un viñedo que queda en la parte más alta y desde donde se divisa el lago Ponte Treza. Montello es una municipalidad en el distrito de Lugano, por lo tanto está relativamente cerca. Ahora sí que el camino se está volviendo más estrecho cada vez y con más curvas. Y estamos en un tremendo bus, se pone interesante. Quiero una casa de campo aquí. Uy, ¿y ahora qué hacemos? ¡Ajá! Retrocedemos. Suiza con influencia italiana. No me parece que estoy en Suiza. Me parece que estoy en Italia. ¡Tienes un paso de vuelta a la puerta. ¡Tienes un paso aquí, pero obviamente el rato no es tan wide. ¡Vamos aquí, nos unimos a la vuelta y regresamos. ¡Vamos a la jazmina, una vez que estamos en la piscina! ¡Vamos a la piscina y una de las piscinas de la piscina! ¡Vamos a la piscina! ¡Vamos a la piscina! ¡Vamos a la piscina! ¡Vamos a la piscina! Uy, hasta cuándo vamos a seguir subiendo? Máximo es un rato de monta rosa, ¿verdad?, 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 ¿por qué, debo fabulados?, ¿verdad?, 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 Que, por fin, se deja ver el Monte Rosa y tenemos una linda vista del lago Ponte Treza con la montaña atrás. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!